Hay un programa de apoyo a pescadores con recursos del gobierno del estado que viene respaldándolos cuando se presenta el mar de fondo. De ese programa se llevará a cabo un pago a 433 buzos de Siguatanejo y de municipios de la región de la Costa Grande por 1.100 millones a cada uno que hacen una suma de 476 mil 300 pesos. Por otra parte, se entregarán apoyos de 31 proyectos del programa de concurrencia con entidades federativas, 25 de cooperativas pesqueras, de enseres de pesca y 6 de proyectos de orden acuícola. También se entregarán apoyos a 181 pequeños ganaderos del municipio de Siguatanejo con una inversión de 217 mil pesos. Sumada a la inversión de los tres programas, tendremos una inversión de alrededor de 2 millones de pesos. Pero también mencionamos, señor gobernador, que del programa de apoyo a pescadores se contrata el dispositivo satelital para el rastreo de pescadores en alta mar y en el municipio y en la región tiene una inversión de 1 millón 422 mil pesos beneficiando a 603 productores, lo que hace una inversión junto con lo que hoy entrega de 3 millones 22 mil pesos. Esos son los beneficios que usted trae a los pescadores y los ganaderos de Siguatanejo y de esta región, señor gobernador. Y como siempre, usted nos ha pedido hacerlo personalmente para verificar que los apoyos efectivamente lleguen a los productores.